Creo que es de vital importancia saber cómo prevenir los desastres. En este caso la situación de un sismo es simplemente de grandes magnitudes y yo creo que la coordinación de nuestros brigadistas, de nuestras autoridades, hacemos a que todos tengamos una participación de orden, sobre todo, y de pleno conocimiento a preservar la vida. Se alcanzan a dimensionar, aunque no es real, aunque no hay emergencias reales como tal, se plantea posteriormente qué sucediera si tuviéramos en puntos estratégicos bloqueos o necesidades urgentes, cómo los tratarían, cuáles serían los principales problemas a los que se enfrentarían, viales de tránsito, de transporte, por gestión de personal. Yo creo que a partir de lo que ocurrió en el 2017, todos hicimos conciencia y a partir de ese momento todos los chicos y nosotros como docentes, pues, hacemos lo que nos toca hacer. Gracias. 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 Gracias.